... Sí, estamos muy contentos con Julián. Una prueba nueva que hizo es nadar en aguas abiertas. Invitado especialmente por Guillermo Ortola. Una satisfacción haber nadado con él en el lago y haber compartido con él una linda experiencia. Bueno, imagino para esta nueva experiencia justamente de aguas abiertas. ¿Habrá que haber laburado con un entrenamiento especial? Hicimos un entrenamiento especial porque Julián estaba acostumbrado a distancias cortas. Lo del lago fue algo nuevo. Las distancias eran un poquito más largas. Eran 750 metros, pero Julián hizo hasta una boya que hizo la mitad del recorrido. El año que viene vamos por la vuelta completa. ¿Así es el desafío? Ese es el desafío, la nueva meta que tenemos con Guillermo y con Julián. Junto con Martín también. Claro, y Martín. ¿Te puedo hablar ahora con Julián? Martín, una meta que hay que ver que el caballero esté de acuerdo. Sí, sin duda que sí. Está muy conforme, muy contento. Desde el momento que llegó acá al club, vino con muchas ganas, con muchas expectativas, con las ganas de aprender y, bueno, con mucha voluntad y fuerza de voluntad para desarrollar las clases. Así que, bueno, el próximo objetivo que tenemos, como decía antes Hernán, es el año que viene, es dar toda la vuelta al circuito. Esta vez hicimos hasta una boya, lida y vuelta, que son 350 metros aproximadamente. Bueno, y la idea del año que viene es completar. ¿Qué dice a todo esto Julián, que es el que va a poner el cuerpo? ¿Cómo andás, Julián? Bueno, estoy muy bien. Estoy muy contento por todos los logros que estoy haciendo y seguir superándome cada día en los entrenamientos y en ponerle ganas. ¿Y esa gorra dónde la compraste? Esta gorra me la regaló el nadador Guillermo. ¡Epa! Y te puso muy contento. Sí, muy contento por cómo llegué a, digamos, a nadar con él y a que me regale, digamos, la gorra. Muy contento por haber nadado con él. La experiencia que implica eso, haber nadado con Guillermo, ¿no? Sí, una experiencia muy linda. Fue muy bueno haber disfrutado nadar con él. Contanos, esto que dicen acá los entrenadores, el coordinador, ¿te vas a animar? ¿Vas a llegar? Sí, voy a llegar. Entrenándome y poniéndole ganas, voy a poder conseguir el logro que yo me propongo. Bueno, y me parece que, por lo que veo, sos bastante disciplinado, ¿eh? Sí, se puede decir que sí. Ahora te salvamos un ratito nosotros para tener que volver al agua, pato. Sí, ahora tengo que volver a seguir entrenando. Julián, te voy a sacar del tema, pero no puedo dejar, pregúntate, ¿cómo siguió el proyecto del diario, del diario en braille? Bueno, el proyecto siguió, digamos, escribiendo biografías de los chicos que asisten a la escuela. Bien. Y eso también te entusiasma mucho, ¿eh? Sí, eso también está muy bueno, para que la gente vaya conociendo, digamos, cómo es lo que hacemos nosotros, cómo nos manejamos en la escuela. Está bien. Julián, te agradecemos este momento y ahora ya está, no tenés más excusas, tenés que andar. Sí, ahora voy a seguir entrenando y seguir metiendo en la gana para conseguir más logros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!